hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta el día de hoy traigo para ustedes una nueva idea de emprendimiento a través de una riquísima y facilísima preparación como les prometí en el vídeo del cheesecake que hicimos anteriormente el día de hoy vamos a ver cómo preparar este postre de una manera en que podamos vender porciones personales espero que después de ver este vídeo se animen a iniciar su propio negocio los haremos de dos sabores distintos para que tengan variedad para sus clientes lo primero que haremos es triturar las galletas yo utilizaré estas que me encantan se llaman galletas sultanas pero pueden utilizar cualquier galleta tipo maría la cantidad que utilicé de estas galletas fueron 500 gramos las parto un poco para ayudarle a la licuadora y luego las vamos a volver polvito si quieren pueden utilizar 200 gramos de mantequilla derretida y se la incorporan hasta que tenga una textura de arena mojada pero en este caso yo lo haré así una vez triturada la galleta vamos a acomodar todos los recipientes donde vamos a armar los postres este es el recipiente en el cual yo empacaré mis postres me gusta mucho porque tiene una forma que se presta para taparlos para repartirlos o la misma tapita nos puede servir para formar una copita y de esta manera podemos servir en una mesa de dulces claro que ustedes pueden utilizar el que más les guste o el que más favorable les salga este tipo de postres se acostumbra a venderlo mucho en frascos de vidrio pero siendo sincera me parece que la diferencia en precio es bastante considerable y eso nos haría subir el costo final de nuestro producto claro está que esto puede variar dependiendo el gusto de nuestros clientes bueno vamos a hacer 20 postres empezaremos ayudándonos con una cuchara y ponemos de a cucharada de galletas hasta completar los 20 si queda un poquito empezamos a echar de a media cucharada la idea es que cada postre tengan las mismas cantidades finalmente aplastamos un poquito la galleta con la misma cuchara y estamos listos para hacer la siguiente parte de este postre necesitamos 900 gramos de queso crema 850 gramos de crema de leche 370 gramos de azúcar 2 cucharadas de esencia de vainilla 10 gramos de gelatina sin sabor vamos a hidratar la gelatina sin sabor con un poquito de agua y revolvemos dejamos reposar por unos 5 minutos mientras tanto vamos a empezar a batir la crema de leche el queso crema el azúcar y la esencia de vainilla no es necesario batir mucho lo único que necesitamos es que todo se incorpore muy bien sepan que este paso se puede hacer perfectamente con un batidor de mano sin ningún problema terminamos de revolver con una espátula y miramos cómo está la gelatina como pueden notar está como una pasta la voy a llevar al microondas para derretirla y luego con un poquito de la mezcla revolvemos hasta igualar la temperatura y que de esta manera se incorpore mejor la agregamos a la mezcla y batimos sólo un poco más y ya tenemos lista para servirla en nuestros recipientes con la ayuda de una cuchara como estas que son como para sopa o con una cuchara grande para helado podemos ayudarnos y vamos incorporando de a cucharada sobre las galletas empezamos así de a una para que todas tengan las mismas cantidades cuando hayamos terminado con los 20 vasitos si nos queda un poco de la mezcla la vamos agregando de a poquitos la idea es que nos queden del mismo tamaño otra manera de hacerlo es ponerlo sobre una pesa e ir pesando cada postre como pueden notar acá no me quedó nada es más si es para vender debemos aprovechar cada gramo porque esto representará ganancias o pérdidas bueno con la ayuda de una cuchara vamos a emparejar un poco la mezcla para que nos quede más nivelada y de esta manera poner la mermelada en el canal ya tenemos el vídeo de cómo hacer estas ricas mermeladas y se los voy a dejar en la cajita de información para que lo vean así que haremos 10 cheese case de frutos rojos y 10 cheese case de frutos amarillos nuevamente con la cuchara pondré un poco de mermelada sobre cada postre en total utilice 500 gramos de mermelada de frutos rojos lo hacemos con mucho cuidado y continuamos con 500 gramos de mermelada de frutos amarillos estas mermeladas siempre están espesas entonces debemos hacerlo con mucho cuidado para que no se revuelva todo con la mezcla de queso cuando todo esté cubierto de mermelada los vamos a decorar como pueden ver acá tengo duraznos picados uchuvas arándanos y fresas haremos una mini flor con los duraznos en este caso no podemos utilizar demasiados para que no nos salga muy costoso con poner seis o siete pedacitos es más que suficiente y en el centro colocamos una uchuva en el de frutos rojos ponemos dos pedacitos de fresas y los arándanos terminamos nuestra decoración con unas hojitas de menta y hacemos lo mismo con el resto de los postres estos cheese case quedan con una presentación muy llamativa y estoy segura de que los podrán vender sin ningún problema son unos postres de locura son irresistibles de sabor y esta presentación es todo un éxito cuando terminemos los vamos a tapar y los vamos a refrigerar por lo menos dos horas bueno estos postres están prácticamente listos para vender pero les mostraré el toque final mandé a hacer unos mini loguitos del canal con adhesivo y de esta manera pegaré las cucharas es algo súper sencillo pero que nos puede ayudar a promocionar aún más nuestra marca oa que nuestros clientes nos identifiquen de mejor manera en total me salieron 20 postres y gasté 80 mil pesos colombianos contando todos los ingredientes las coquitas donde se empacaron las cucharas absolutamente todo quiere decir que cada postre tiene un costo de cuatro mil pesos como pueden ver no es un postre que queda muy costoso y le podemos poner un muy buen precio de venta ya que su presentación lo dice todo por acá les muestro que armé uno con un poquito de todo para probarlo obviamente necesitamos saber qué tal está antes de venderlos está supremamente riquísimo no se alcanzan a imaginar esto será un éxito total anímense en a prepararlo si quieren hacer una pequeña reunión en casa con esto sorprenderán a sus invitados como les he dicho anteriormente si quieren hacer un negocio con esta receta sé que les encantará como siempre espero que les haya gustado y me cuenten cómo les va con esta nueva idea para emprender qué precio de venta le darían a estos ricos postres deseo que dios bendiga sus nuevos proyectos y que incluyan este no se olviden darle me gusta suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho activen la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video